La Tierra se encuentra a su máxima velocidad. Además, publican las imágenes del cañón más grande del sistema solar. Y también, que nos depara en tecnología para el año 2021. Soy René Baldo, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con bastante información. Iniciamos con nuestro planeta Tierra, el cual ha alcanzado su velocidad máxima. Y es que bien sabemos que la Tierra orbita alrededor del Sol, lo cual tarda 365 días con aproximadamente 6 horas en completar esta vuelta. Bien, pues ahora el planeta ha viajado a una velocidad impresionante. El pasado sábado 2 de enero, la Tierra llegó al perihelio, lo que quiere decir que es la mayor cercanía al Sol en su órbita. Esto produce máxima velocidad orbital, acelerando 3,420 kilómetros por hora sobre la media. La Tierra, que gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros a una velocidad de 107,280 kilómetros por hora. Pero de acuerdo con la segunda ley de Kepler, esa velocidad de traslación varía, aumentando hasta ser máxima en el perihelio, la menor distancia al Sol, con 110,700 kilómetros por hora y reduciéndose hasta ser mínima en el afelio, con 103,536 kilómetros por hora, más de 7,000 kilómetros por hora de diferencia. El perihelio del 2021 se produjo a las 13 horas con 51 minutos del 2 de enero, con una distancia de algo más de 147 millones de kilómetros. El afelio, lo que es lo opuesto, será el 5 de julio a unos 5 millones de kilómetros de distancia más. Kepler se dio cuenta de que la línea que conecta a los planetas y al Sol abarca igual área en igual lapso de tiempo. Esto significa que cuando los planetas están más cerca del Sol en su órbita, se mueven más rápidamente que cuando están más lejos. Cabe recalcar que la distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, y ya sea en esta época cuando está el perihelio o el afelio, pues se acerca o se aleja más, lo cual influye en que el planeta viaje a una mayor velocidad. Uno de los lugares más populares y visitados en los Estados Unidos en el estado de Arizona es el Gran Cañón, y ahora acaban de publicar las imágenes del cañón más grande, pero no del planeta, sino de nuestro sistema solar, y este se encuentra ubicado en un vecino planeta. Un experimento científico con imágenes de alta resolución conocido como IRISE, por sus siglas en inglés, publicó una nueva gráfica de lo que sería el cañón más grande del sistema solar llamado Valle Marineris y se encuentra ubicado en Marte. Esta formación es 10 veces más larga que el Gran Cañón de los Estados Unidos y 3 veces más profunda, por lo cual atraviesa aproximadamente 4 mil kilómetros a lo largo del ecuador de Marte y reduce hacia casi una cuarta parte los costos de hacer la circunferencia del planeta. IRISE, que es la cámara más avanzada jamás enviada a otro mundo, llegó a bordo de la nave espacial Mars Recognizance Orbiter. Esta investigación está liderada por científicos de la Universidad de Arizona, que gracias a este dispositivo han podido captar desde 2006 varias características de Marte, pero aún no han podido definir cómo se formó este inmenso cañón. La Agencia Espacial Europea tiene una teoría y cree que este gran cañón que se encuentra en Marte se formó hace miles de millones de años con la aparición de volcanes cercanos. Pero ya veremos, estoy seguro que en 2021 tendremos noticias bastante impactantes y también otras que nos van a provocar mucha emoción referentes a nuestro vecino planeta Marte. Este año 2021 apenas va iniciando y en el video anterior les platiqué qué nos depara en cuestiones de nuestro planeta, qué va a ocurrir con la ciencia durante este 2021 y en esta ocasión les voy a platicar qué viene para este año en cuestiones tecnológicas que son bastante interesantes. En 2021, más de mil compañías participarán en la feria Consumer Electronics Show, conocida como CES, que es uno de los eventos tecnológicos más importantes a nivel mundial y que esta vez se celebrará de manera virtual. Así que aquí te van algunas de las cosas más interesantes que se presentarán en este evento. En primera, se espera que más de 150 mil personas visiten esta feria en línea que durará aproximadamente 100 horas y será del 11 al 14 de enero. Los participantes del evento presentarán al público sus principales novedades y tendencias tanto de informática como de robótica y todo lo que gira alrededor del mundo de la tecnología. Entre los temas más importantes de esta feria están las tecnologías sanitarias y las pantallas con resolución 8K. Por lo cual, una de las compañías más importantes en esta rama, que es Samsung, informó que tiene previsto para el 11 de enero una conferencia de prensa virtual en la que presentará algunas de sus novedades. Se rumorea que podrían ser pantallas inteligentes QLED 8K y también es posible que presenten su nuevo smartphone Galaxy S21. Por su parte, LG también aprovechará esta edición virtual para presentar lo más relevante de sus pantallas OLED transparentes. En especial podría presentar mayor detalle de sus pantallas futurísticas que se puedan utilizar tanto en casa, restaurantes u hoteles, como en el transporte o también como parte de una ventana. Otra de las creaciones de este fabricante es una pantalla plegable que podrá ser utilizada como una televisión y al mismo tiempo se podrá convertir en una pantalla curva perfecta para los videojuegos. Otra de las cosas que estará presente y que será muy importante serán los autos eléctricos, donde compañías como GM, BMW, Audi y Mercedes-Benz presentarán sus prototipos y también los que ya tienen en circulación. Y es que como mencionaba en un video anterior, en muy pocos años los autos eléctricos pues serán los que dominen las calles. Hay países donde para el año 2025 ya estarán prohibidos los autos a gasolina y bueno pues por ello cada día son más y más marcas las que se unen para crear sus autos eléctricos. Hace poco tiempo les platicaba también de que Apple ya está trabajando en un auto eléctrico. Salió un video por ahí pero era falso, lo que sí es que sí están trabajando en uno y próximamente podremos verlo. Así que pues ya veremos qué nos depara para este año en la edición del CES con En Cuestión de Tecnología de Autos Eléctricos. Muy bien y de esta manera llegamos al final de un video más pero no sin antes su gustada sección René salúdame, René dame un corazón. Gracias a las personas que envían estrellas a través de mi página René Baldo y también de Atrapados en el Tiempo a través de Facebook. Gracias a Olga Guillén que siempre está ahí presente y también para José García muchas gracias, aprecio sus estrellas. También en Instagram para Flaco Piensa que dice grande René, saludos desde Chile, gran trabajo men, bendiciones. Gracias. Karinina que dice gracias, qué hermosa voz, qué hermosa voz. Muchas gracias. También para Anelú que dice tu voz me relaja. Buena onda Anelú. También para Mendoza Mayito que envía corazones. Para Edson Villamizar que también nos escribe. Para Levinia Zelaya que dice felicidades. Muchas gracias, lo aprecio. También para Leomar Noriega. Ok, dice me encantan tus videos René, tu voz, el brillo de tus ojos y tus labios. Muchas gracias. Saludos, te envío un gran abrazo. También para Jesús. Déjenme ver el nombre, es que aquí aparece el nombre de usuario. Jesús Arnaldo. Gracias. Dice feliz año hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Si ustedes quieren escribir pueden hacerlo a través de estas plataformas. Con gusto los respondo. Les doy corazón like a su comentario y les deseo que tengan un feliz y grandioso día. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es René Baldo. Bye bye. Un saludo.